Martínez dio a conocer hoy la renuncia a la Secretaría de Hacienda del Departamento para nuevos proyectos a su vida y al departamento. Muy contento por la labor que se realizó, yo creo que quedan unas finanzas fortalecidas, una responsabilidad que me entregó el señor gobernador que le cumplí a sus objetivos, como lo mostré en el informe de la parte final, en el cumplimiento del plan de desarrollo, prácticamente se han cumplido todas las metas planteadas en este plan de desarrollo en solamente dos años y medio, solamente queda seguir avanzando, avanzando y quien tenga la oportunidad de reemplazarme en Hacienda Departamental, que siga con una labor encomendada, que cuente con el recurso humano que está allí para que las rentas del departamento se fortalezcan y este plan de desarrollo y un norte productivo para todos se cumpla a su cabalidad. ¿Cómo queda financieramente el departamento? Muy bien, la verdad que decir que tengo una calificación triple A positiva y doble A positiva a deudas de largo plazo, es una calificación que demuestra que se ha manejado con mucha responsabilidad, que dejamos unos indicadores de ley 617.57.43, donde todo el mayor recaudo que se hizo fue para inversión social, no lo gastamos en funcionamiento, de que los compromisos financieros se están cumpliendo, de que tenemos los recursos suficientes para responder por todas las inversiones que el gobernador se ha comprometido. Bastante bien, yo creo que toca sostener este recaudo, mantenerlo y que ojalá Dios el 2019, que ya inclusive lo deje trabajando el presupuesto, sea todavía mucho más productivo para que pueda cumplir a cabalidad el 100% del plan de desarrollo del gobernador. ¿Qué viene para Martín Martín? Para Martín tiene mucho trabajo. La verdad que he tomado la decisión, siempre he sido una persona que he operado en la vida pública, aunque mi dependencia no es de la vida pública, soy un empresario, soy una persona independiente también, pero sí he tomado la decisión de aspirar a la gobernación del norte de Santander. Quiero hacer un trabajo independiente, quiero hacer un trabajo de buscar una conciliación política, de buscar una armonía política, de hacer un consenso político, de llegar puerta a puerta en cada municipio del norte de Santander y proponer el nombre de Martín Martínez. Yo creo que es el tiempo suficiente para que con mucha responsabilidad, mucha seriedad, le hagan una propuesta seria al departamento norte de Santander en cómo se va a encaminar durante el periodo 2020-2023. ¿Cuándo arranca la campaña de la campaña que se va a entrar por parte del Partido Conservador? En este evento yo arranco como independiente y la campaña ya empezó. Yo creo que ya estoy diciendo que quiero jugar, que voy a jugar, voy a empezar a trabajar. Yo no puedo negar mi cercanía con el Partido Conservador. Yo, Martín Martínez, voté en elecciones parlamentarias por Juan Carlos García Gómez, por Ciro Rodríguez, voté por Marta Lucía mi voto personal, posteriormente apoyé con mi voto la campaña Iván Duque, Marta Lucía. Tengo amigos en el Partido Liberal, tengo amigos en Cambio Radical, tengo amigos en el Partido La U. Acá no se trata de un color político, yo creo que el departamento está para enfrentamientos de colores políticos, acá quién ganó, quién perdió. Acá tiene que llegar una persona de consenso político, de un buen acuerdo para que el norte de Santander salga adelante. Yo creo que ya las elecciones se dieron, vienen las elecciones regionales, en las cuales la persona que quiera llegar a la gobernación tiene que salir a la palestra pública. Yo reconozco hoy públicamente que ya en el camino hay dos personas, el doctor Silvano Serrano Guerrero, al cual respeto, admiro como persona, reconozco su capacidad, me gustaría una contienda con él porque es un hombre capaz y yo también conozco hasta dónde puedo llegar. Y aquellas personas que quieren participar, que salgan a la luz pública, que salgan y también enfrenten una campaña transparente, no en corrillos o en mesas o con unos whisky en la cabeza, hablen mal de las demás. Yo me comprometo acá públicamente que nunca hablaré mal de un contrincante mío. Antes tomaré las cosas positivas y lo daré como ejemplo, como lo estoy haciendo en este momento. Pero no permitiré que sigan enmanchando y enmarcando a Martín Martínez como una persona que no es acta para la sociedad norte de Santandería, porque eso no lo permitiré. He tenido una formación transparente y acá públicamente están prácticamente todos los medios de Cúcuta. Si hay una persona que en este momento me puede demostrar un acto de corrupción con pruebas, no inventadas como se hacen a veces por las redes sociales, pero con pruebas y que tenga las denuncias, los documentos, me retiro completamente de la vía pública. Acá no me van a amedrantar porque en clubes sociales o en ciertas situaciones hablan de corrupción. El que conozca de actos de corrupción debe decirlo públicamente si no se convierte en cómplice. Acá se trata de hacerle unas propuestas serias al departamento norte de Santander, de hacer unas propuestas con responsabilidad social, de conocer. No quiero ser arrogante, pero si alguien conoce la minucia del norte de Santander en el tema financiero, en el tema social de cada municipio, es Martín Martínez porque ya perdí la cuenta cuántas vueltas le ha dado al departamento. Pero ese es mi compromiso. Mi hoja de vida está pública. Mi patrimonio está publicado para que sepan de dónde proviene mi patrimonio, mi capital. Soy un empresario que toda la vida he trabajado, pero que tengo esa gran ilusión de regir los destinos del norte de Santander durante el periodo 2020-2023. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? Hay que arrancar a hacer un trabajo. Yo tengo cercanía con varios sectores políticos, pero repito, quiero que sea un candidato de consenso, de paz política. Acá hay un grupo parlamentario elegido por cuatro años, hay un nuevo gobierno presidencial. Yo afortunadamente tengo una cercanía, soy amigo de los diferentes dirigentes políticos. Acá no se trata de que vamos a vetar absolutamente a nadie. Acá vamos a hacer una convocatoria a todos los sectores políticos. Y ese es mi compromiso. No, como dicen, que yo no creo que por Tomas Gray o por Servientrega le llegue el certificado o le llegue el aval a un candidato. Ese candidato que quiere ser candidato, que salga al ruedo, que salga a trabajar, que le salga a dar la cara a la comunidad, que salga a los municipios y tenga contacto directo. No que esté esperando que el año entrante, en junio o julio, llegue por Tomas Gray o por Servientrega un aval para ser, decir yo, candidato. No, que salgamos. Que salgamos a ver hasta donde nos aguanta las ganas y la capacidad de trabajo.